8 de marzo 1908. 4.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga. 129 de ellas fueron quemadas vivas por el patrón. Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bilofílica y sí, hoy es 8 de marzo, pero hoy no es el día de celebrar que somos mujeres porque ser mujer o ser hombre es un accidente genético. ¿No es algo que nosotros hayamos logrado? Lo que sí hemos logrado es conquistar derechos, es conquistar oportunidades, que los hombres tienen de una manera más inherente que nosotras. Y escucho más despistado decir, pero es que ¿por qué necesitan feminismo si ustedes tienen un chorro de derechos? El problema, y muy marcado es en México, pero no es el único país, es que no somos vistos de una misma manera. Hubo un experimento muy curioso que hicieron dos mediadores, ellos comunicaban con sus clientes mediante correos, y cambiaron firmas, o sea el hombre firmó como mujer, y la mujer firmó con el nombre del hombre. Y los resultados fueron curiosos, pero no sorprendentes. Resulta que esa semana fue la primera semana más productiva que ella había tenido, cerró tratos más fácilmente, convenció y arregló asuntos así, y al hombre le costó más trabajo. Y yo no lo entendía, dices, ¿es que toda la vida es así? Sí, porque creemos o menospreciamos el trabajo de las mujeres, y vemos lo femenino como algo malo. Un ejemplo es esta viñeta, y de hecho ya Juliana Zapata se quejó en la semana de eso, y tiene toda la... El ser femenina, el ser feminista y el ser inteligente no son cosas que deben de estar peleadas. De hecho también vi un tuit hace poco y me causó tentación de una amiga, decía que su pareja le había preguntado que qué pensaban sus amigas feministas de que estuvieran embarazadas. Pues qué más, que estaban muy felices, ¿por qué? Porque ella sí lo quiso. Nosotros sabemos que ella había querido por mucho tiempo estar embarazada, y cuando nos dijo nos dio mucha felicidad a todas, o sea, eso es magnífico, porque es lo que ella quería. Y aquí es donde hay dos feminismos tóxicos con los que yo no me represento. El primero es en las que se les va la olla y empiezan a decir que por ser mujeres, y en el ciclo menstrual son brujas y tienen poderes, y le dan... crean un misticismo acerca del periodo. Que una cosa es como se decía antes, que estaba satanizado, lo cual es una tontería, pero otra cosa es decir, sentirte superior por ser mujer. Pero peor es que ellas son las que empiezan a agredir a los hombres. La manera de corregir una injusticia no es cometiendo más. Y ellas también caen en el error de decir, es que tú no puedes ser feminista si estás casada con un hombre. Es que tú no puedes ser feminista si te depilas. Es que tú no puedes ser feminista si son mujeres exigiéndole a mujeres que se porten o que hagan una u otra cosa para cumplir con sus estándares. No, el feminismo lo que pide es una lucha de igualdades y de derechos. Y si el sueño de una niña es casarse y tener hijos, si el sueño de otra niña es ser ingeniero, ser astronauta, está perfecto. Siempre y cuando estas decisiones se hayan tomado ellas y no se les hayan impuesto. El objetivo es decirles a las niñas, tú puedes ser lo que tú quieras, y lo que tú quieras está bien. El quedarse en casa no es malo, ya se sombra, ya se es mujer. Porque aquí es donde los hombres también salen afectados. Porque si un hombre demuestra que le gusta algo de mujeres, algo femenino, como novelas románticas, como diseña ropa, uy, está mal, porque lo femenino ha sido visto como algo inferior por mucho tiempo. Y hay una pregunta muy interesante que quiero tratar de una vez. Es, ¿somos los hombres y las mujeres iguales o diferentes? La respuesta es más compleja que eso por la sencilla razón. No todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres somos iguales. No se trata de decir, este es igual o diferente a este, es que todas estas son diferentes. Todos estos son diferentes. Y si pudiéramos tomar una curva, una campana de destrucción, y aquí pudiéramos poner cualquier espectro, cualquier detalle, cualquier gusto, donde hay unas mujeres que se van más para un lado y unas hacia el otro, y saben que esas dos campanas no son independientes. De hecho, estas dos campanas se pueden juntar y solapar. Entonces no se trata de que hombres y mujeres seamos iguales, es que hay mujeres que son muy diferentes a otras mujeres, hay hombres que son muy diferentes a otros hombres, y entonces caer en el error de decirle a alguien, por tus genitales, tú puedes o no puedes hacer tal o cual cosa, es un error. Visionicen a las mujeres que tienen a su alrededor, visualicen los errores que se esperan de ellos, y dense cuenta que algunas cosas tienen que cambiar. Yo soy Lofildica, nos vemos en el siguiente video.